Buenas tardes a todos y a todas, para las personas que de una u otra manera han hecho parte importante para Aura, sé que hay muchas que no pudieron llegar o quizás alguna se escapó, pero bueno, lo que estamos hoy, agradecerle primeramente a Dios y decirle a Aura que cada cosa que Aura ha alcanzado, es un ejemplo y una evidencia para creer que sí es posible, no importa cuáles sean los metas, los retos, pero si le ponemos el alma al corazón es posible, pero algo importante que hay que rescatar y que hoy esta sociedad que cada día pierde los valores y vemos como las familias se desarman, se destruyen, yo creo que lo más valioso que tiene Aura es la unidad familiar que hoy se ve aquí reflejada, eso también es muy importante para que los seres humanos puedan crecer, entonces, no solamente un reconocimiento para ti Aura, sino para tu familia que se ve que ha sido una columna vertebral para que hoy sea posible este logro y lo que seguramente te faltan por alcanzar, Dios te guarde, Dios te bendiga, te sigues prosperando en todo lo que emprendas y de verdad que le doy gracias a Dios de haberme encontrado en un salón estudiando una maestría, allí yo le decía a Aura que yo no quería saber nunca de política, de verdad que yo era política, la política era Aura, pero como que Aura me transmitió eso y después resulté yo siendo alcalde sin, de verdad, hacer mucho esfuerzo, entonces, también de pronto, tú fuiste parte de esa motivación de tomar decisiones atrevidas porque en la vida hay que ser atrevidos para poder alcanzar lo que nos proponemos, escenarios muy difíciles y en algunas cosas muy parecidos porque fuimos un territorio afectado por la violencia, donde expresar nuestros sueños y nuestras ideas en muchas ocasiones fue causa de que le arrebataran la vida, a muchos líderes que amamos, bueno, gracias.